¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo y es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra Nunca fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo